La Matirá mis ojos vellados oh bella chau, bella chau bella chau, chau, chau una batida mis ojos vellados le he trovado mi vaso oh partillado portavilla bella chau, bella chau bella chau, chau, chau oh partillado portavilla que me llenco y morir que me llenco y morir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.